Pueblo unido jamás será vencido, querido México, jamás será vencido, se va a ver un país hermano, no me importa, la justa. Protesto, guardar y hacer guardar la constitución política de los Estados Unidos mexicanos. Este martes, Claudia Sheinbaum asumió la presidencia de México y se aseguró un lugar en la historia al constituirse en la primera mujer que gobierna un país culturalmente asignado por el machismo. Es tiempo de mujeres y de transformación, repitió en varias oportunidades durante su carrera, hasta suceder a su aliado político, Andrés Manuel López Obrador, líder del partido Morena. Soy madre, abuela, científica y mujer de fe, y a partir de hoy, por voluntad del pueblo de México, la Presidenta Constitucional de los Estados Unidos mexicanos. Antes de asumir, Jane Baum, ex jefa de gobierno de la Ciudad de México, generó un conflicto con España al excluir de la ceremonia de Asunción al rey Felipe VI por negarse a reconocer y disculparse por abusos contra los pueblos originarios cometidos durante la conquista de América. Parece que no podemos normalizar nuestras relaciones políticas por algo que, en fin, con todos los respetos, creo que España ya ha fijado una posición de empatía también con la sociedad mexicana. En sintonía con esa posición, el primer decreto que firmó fue un pedido de disculpas del Estado a la matanza estudiantil de Tratelolco en 1968. En lo económico-social, Jane Baum hereda un país con un peso fuerte y con la pobreza en baja, dos puntos que buscará afianzar. El último informe oficial indica que hay poco más de 23 millones y medio de pobres con una población de 129 millones de personas. La economía creció el 1% durante el mandato de AMLO, pese a la crisis que generaron la pandemia de COVID y la guerra en Ucrania. Más allá de estos datos positivos, se registra un retroceso en el acceso a la salud que afecta al 39% de la población, según el Consejo Nacional de Evaluación de la Política del Desarrollo Social. A ello se suma que se abre una etapa de incertidumbre económica, donde los principales jugadores financieros, según una encuesta realizada por el Banco de México, recomiendan no invertir en los próximos seis meses. Promoveremos la inversión pública y la inversión privada. Lo digo con toda claridad, tengan la certeza que las inversiones de accionistas nacionales y extranjeros estarán seguras en nuestro país. Entre los desafíos más agudos que enfrentará la Presidenta, terminar con la violencia y el crimen organizado, encabezan la lista. Reducir los homicidios, la desaparición de personas, los desplazamientos forzados y terminar con la injerencia política de las mafias dedicadas al narcotráfico en estados y municipios, será clave para definir su mandato. La ampliación de los derechos de las mujeres y el combate a los femicidios será otro de los desafíos relevantes de Claudia Sheinbaum. Según Naciones Unidas, nueve mujeres por día son asesinadas en México. El Instituto de Estadística y Geografía, INEGI, informó que el 70% de las mexicanas padecieron algún tipo de violencia, ya sea sexual, psicológica, física, discriminatoria o económica. A esto se suma que deberá impulsar reformas legislativas de los 18 estados que aún penalizan el aborto. Vemos el ejemplo de ella, que una mujer puede ocupar un puesto grande como la presidencia. Creo que todas las mujeres estamos preparadas para eso, que sí podemos llegar a ese lugar donde ella ocupa. Otro tema clave será la relación con su vecino Estados Unidos, con quien comparte un acuerdo de libre comercio junto a Canadá. Y 3.200 kilómetros de frontera, en los que el cruce de migrantes se volvió uno de los puntos más sensibles con Washington. Sheinbaum ya dijo que espera trabajar mancomunadamente con el próximo presidente de Estados Unidos, sea demócrata o republicano. México es el primer socio comercial de Estados Unidos y se necesitan mutuamente. Otro desafío que tendrá la mandataria será la instrumentación de la reforma judicial por la que la totalidad de los jueces serán electos por voto popular, una instancia que resisten con fuerza magistrados y la casi totalidad de los funcionarios y abogados del Poder Judicial. Dirigentes de la oposición y algunos analistas políticos advierten que Andrés Manuel López Obrador, que se fue del gobierno con un fuerte respaldo popular, intentará influir sobre el gobierno de Sheinbaum. Si bien el expresidente lo niega y dice que va a retirarse, no son pocos los analistas y adversarios del exmandatario que afirman que extenderá su mandato copando el gobierno de la flamante presidenta. Un dato que fortalece este análisis es que nombró secretario de organización del partido oficialista Morena a uno de sus hijos, sumado a que la mayoría de los legisladores mantienen fuertes vínculos con el expresidente. En su gabinete, Sheinbaum también hereda varios funcionarios de AMLO. El principal reto será, por lo tanto, mantener sus políticas, pero darle a la gestión una impronta personal que sólo podrá ir desarrollando a lo largo de sus seis años de gobierno. Bueno, un gran desafío tendrá la flamante presidenta del combate contra el narcotráfico en México, Félix Taylor, a ver, números del narcotráfico en México. Exactamente, Pablo, aquí vemos estos números principales cárteles, son cartel de Sinaloa, el cartel de Jalisco, Nueva Generación y Nueva Familia Michoacana. El total de miembros de organizaciones de narcotráfico asciende a 175.000 personas. La tasa de encarcelamiento, el Estado mexicano detiene alrededor de 6.000 miembros por año. Tasa de reclutamiento, son 350 personas por semana y se unen de manera voluntaria o forzada al narcotráfico y las sustancias traficadas en su conjunto son heroína, cocaína, metanfetamina y fentanilo. Las ganancias, alrededor de más de 12.000 millones de dólares anuales, la violencia asociada al narcotráfico genera más de 199.000 muertos en el sexenio de gobierno de AMLO. Bueno, allí están los números, los desafíos de la flamante presidenta, uno de los tantos desafíos que tiene como jefa de Estado a partir de ahora, ¿no, Leticia? Sí, así es, Pablo, sin dudas es uno de los desafíos, el tema en materia de seguridad, de narcotráfico, de los miles de homicidios y de desaparecidos también que hay en México, sin dudas va a ser uno de los desafíos. Otro, yo decía, también se espera que tenga una agenda, bueno, muy feminista, tuvo muchas cuestiones simbólicas, esto de decir, los invito a que me digan presidenta, como se dice maestra, como se dice ingeniera, entre otras cuestiones, ¿no?, diciendo porque lo que no se menciona no existe, cuestiones muy simbólicas, si se quiere, pero que posiblemente van a marcar parte de su gestión en un país donde llega a tener 10 femicidios por día, digamos, ¿no? Así que claramente cuando hablamos de seguridad o hablamos de homicidios abarca un montón de cuestiones, entre ellas incluidas, por supuesto, también los femicidios en México. Después decíamos, se espera una gran continuidad en la gran mayoría de las políticas de Andrés Manuel López Obrador, que lo decíamos al comienzo, se retira con una popularidad como pocos mandatarios después de 6 años, arriba del 60, del 70%, ella llega también con un apoyo muy fuerte en las urnas, es decir, que en ese sentido se espera que continúe con varias cuestiones. Otro de los desafíos va a ser, que lo contábamos Pablo acá mismo, la reforma judicial y el hecho este particular que va a tener México, que los jueces van a ser electos por el voto popular. Es histórica esta reforma, ¿no? Es histórica y eso va a ser posiblemente también uno de los desafíos de ver cómo avanza en ese sentido esta reforma que generó muchas críticas en la oposición, que sostienen que es politizar a la justicia, pero a su vez también hay muchas críticas a la justicia, porque cuando hablamos también de los muertos, de los homicidios y demás, también ahí está la pata de la justicia fallando. Sí, sí, sin duda, con responsabilidades. Exactamente. Eso sin duda. Así que bueno, y por supuesto también lo que pasa el 5 de noviembre en Estados Unidos. Bueno, en el informe hacíamos mención, ¿no? Lo que dijo la propia presidenta, bueno, veré con quién deberé negociar o comenzar relaciones diferentes y con un demócrata, si con un republicano, dijo, yo estoy acá. Sí, sí, claramente no están dispuestos a llevarse mal con el gobierno de Estados Unidos, porque como lo decía en el informe, ambos se necesitan. ¿Cuál? Para cerrar, Pablo, solo que también se espera algunas novedades en la agenda ambiental, porque ella es ingeniera energética y muy dedicada a toda la cuestión del cambio climático, así que esa es otra quizás de las diferencias con López Obrador. Bien, seguimos repasando los principales temas del mundo, este resumen, y luego Félix Teiro le adelanta lo que viene. Rusia capturó en la ciudad clave de Ucrania. Luego de la toma del bastión de Vulvedar, Moscú intensificó sus ataques contra Kurahove en el este de Ucrania. Además, continuó bombardeando zonas residenciales en todo el país invadido, mientras Kiev atacó con drones la base aérea rusa de Boris Zonglevsk para defenderse de bombas aéreas guiadas. Austria, la ultraderecha después de la victoria histórica. El presidente progresista Alexander van der Belen inició con el partido ultranacionalista y de extrema derecha, FPO, ganador de las elecciones legislativas del pasado domingo, su ronda de consultas para formar al nuevo Ejecutivo. Histórico, Mauricio recuperó el archipiélago Chagos. Finalizó una larguísima batalla por la soberanía de las Islas Chagos. Gran Bretaña, finalmente, se las entregó a Mauricio tras décadas de conflictos. Sin embargo, la estrategia base norteamericana Diego García continuará operando en la isla por otros 99 años a manos de los Estados Unidos.